Todos tenemos un género en particular que nos llama la atención. El mío son las películas found footage o metraje encontrado, en la que utilizan una cámara durante toda la película, donde se obtiene un punto de vista más realista, donde los screamers o saltos a la pantalla no se hacen esperar y casi siempre terminan muriendo todos los personajes. Planeando resumir y explicar varias películas de este estilo, en esta ocasión le toca a The Poughkeepsie Tapes, una película que adquiere relevancia ahora que se está dando a conocer el género Mokumentary, en este caso enfocándose en las cintas de un asesino. Así que sin más dilación, el resumen completo y explicación de The Poughkeepsie Tapes. The Poughkeepsie Tapes es un documental del 2007 que narra las consecuencias de un asesino en la ciudad de Poughkeepsie, Nueva York. De la mano de expertos y el departamento de policía, se exploran las andanzas y modus operandi de uno de los asesinos más perturbadores de la región. La película tuvo un caso bastante peculiar con su estreno, ya que luego de altibajos en dar a conocer el filme en el 2008, no fue hasta octubre de 2017, 10 años después, cuando fue lanzada en DVD y Blu-ray, que fue conocida por muchos. A continuación, daré el resumen explicado de la película lo más detallado posible, destacando ciertos indicios a tener en cuenta. Empecemos. Advertencia. La película que resumiré a continuación abarca temas y muestra contenido gráfico que pueden afectar tu sensibilidad. Se recomienda discreción. La película empieza mostrándonos imágenes de la cristiana sepultura de la joven Cheryl Dempsey, una chica que vivió en sus últimos meses de vida el peor abuso psicológico y físico que se puede imaginar. Felton Lewis, quien estudia el perfil de los criminales, comenta que lo sucedido con esta chica es una de las cosas más extrañas y perturbadoras que se ha encontrado en sus casi 25 años de labor. Esta es la historia. Alice, propietaria de la casa a sus espaldas, expresa que el inquilino que vivía en esta casa era una mala persona. Esta es la casa donde se encontraron las cintas de Poughkeepsie. El FBI sabía que ciertas muertes inexplicables se estaban suscitando en la ciudad. Sin embargo, hasta que no tuvieron estas cintas en sus manos, no tenían ni la más mínima idea de lo que estaban tratando, o más bien, con quién estaban tratando. Las cintas de Poughkeepsie tienen un total de 2.400 horas de duración. Simon, especialista audiovisual y encargado de ver y registrar lo sucedido en ellas, comenta que las primeras semanas no pudo dormir más de una o dos horas en la noche. Esto debido a que en las cintas se muestran las torturas y muertes más extrañas e inquietantes provocadas por una sola persona. En el patio trasero de la casa donde se llevó a cabo gran parte de estos horrores, se encontraron muchos cuerpos, en los que se destacan a una joven pareja y su bebé de 10 meses de vida. Aunado a esto, un cúmulo de mujeres repartidos por el patio, claramente con evidencias de tortura. Casi el 70% de las cintas encontradas, de las más de 800 que hallaron aproximadamente, son acerca de una persona, Cheryl Dempsey. Algunas personas piensan que solo existe un número ínfimo de personas de esta clase. Es realmente un gran problema hacer que la mayoría de la gente se percate de que existen muchísimos más. El agente Lewis supone que algo pudo haberle pasado a este asesino en aquel momento cuando empezó a efectuar esta clase de actos. Debe haber un motivo, quizá tuvo una pelea, perdió su empleo, su esposa lo dejó, algo como eso. Es entonces cuando fue a dar una vuelta en su auto hasta que en un punto se dijo a sí mismo, la próxima persona vulnerable que vea va a morir. Y aquí es cuando nos muestran sus inicios, su primera víctima. Una niña de 8 años quien estaba jugando en el patio de su casa sin supervisión. El hombre se la acerca amablemente, pero de un momento a otro la noquea y se la lleva en el auto. Walter Clunker, oficial de policía quien estuvo en el caso, comenta que en la primera inspección parecía como si hubiera sido golpeada con un objeto alargado. Además, sabían que había una niña desaparecida, Jennifer Gorman, de 8 años, como a 50 millas de distancia y que coincidía con la descripción de las ropas encontradas. Los padres de Jennifer consternados participan en este documental investigativo y revelan que la autopsia demostró que Jennifer fue abusada y posteriormente murió de una contusión cerebral. Mike Mox, retirado y experto agente en el estudio de perfiles criminales, da una clase a los futuros agentes en este campo, utilizando como ejemplo el perfil del asesino de las cintas de Poughkeepsie. Esto no es nada, dice Mox. Él ni siquiera sabe lo que está haciendo aún. Dando a entender que esta persona, una vez que sea consciente de lo que está haciendo, será peor. El asesino detiene en la carretera a una joven pareja, alegando que su auto se averió y pidiendo un aventón hasta la próxima gasolinera. La pareja acepta. Esta persona se presenta como Edward, el primer dato relevante en todo el caso. Minutos después, luego de apartarlos de la carretera, notamos que Edward traía consigo algo. Lewis argumenta que este suceso anuncia a un nuevo tipo de asesino. No hay rastros de impulsividad como se vio con la pequeña Jennifer Gorman. Aquí ahora hay un hombre que cree ser bueno en algo. De acuerdo con el estudio de Mox, Edward sabía dónde estaba la próxima gasolinera y que estaba a solo metros de tomar esta ruta. Agregado a esto, tenía entendido que es un área desolada entre el comienzo de la ruta y la gasolinera. De hecho, como cereza al pastel, la gasolinera estaba abandonada, pero se apuesta que eso él lo sabía también. Las personas como Edward tienen un modus operandi mixto, porque si bien planean sus delitos de un modo organizado, violenta los cuerpos y se dedica a hacer cosas de esa naturaleza. Edward despierta a Janet y la grava dándose cuenta lo que le ha hecho. Las imágenes resultan insoportables de ver para los futuros agentes. Más tarde, la búsqueda de esta pareja terminó de una forma trágica al encontrar los restos enterrados en un bosque de Pensilvania. El forense comenta que el cuerpo de Janet tenía una cabeza dentro de su abdomen. Esta cabeza era la de su pareja, Frank, la cual Edward mutiló y colocó dentro de Janet. Intentando dar con el paradero de Edward, la policía sabía que su auto solo podía recorrer aproximadamente 300 kilómetros con el tanque lleno. Teniendo esto en cuenta, calcularon las posibles gasolineras donde Edward se pudo haber detenido y revisaron las cámaras de seguridad buscando algún rastro de él. Les llevó mucho tiempo, pero pudieron encontrar la primera imagen de video de esta persona. En ella, se nos muestra a Edward ocultando su rostro con una mano y con la otra haciendo señas. Uno de los estudiantes de Mox comenta que estas señas significan casa roja, a lo que Mox evidencia que el segundo cuerpo fue encontrado detrás de un lugar llamado Taberna la Casa Roja. Sin embargo, lo peculiar de esto es que Edward hizo esto mucho antes de conocer a Frank y a Janet. Lo tenía todo calculado. Edward siempre muestra sus maniobras en cintas de video como si quisiera que alguien aprecie lo bueno que es en esto. Pero él no se detendría. Después de muchas otras muertes grotescas, algo peor estaba a punto de pasar con Cheryl Dempsey. Edward llevaba algún tiempo buscando su próxima víctima, hasta que se encontró con una estudiante universitaria de 19 años, Cheryl Dempsey. Luego de seguirla por un tiempo, Edward se escabulla en su casa una noche, se dirige a la cocina y toma el cuchillo más grande. Acto seguido, sube lentamente las escaleras hasta la habitación de Cheryl, quien estaba tomando una ducha. Inesperadamente, el novio de Cheryl llega a la casa, Tim, dificultando el objetivo de Edward y haciendo que éste se oculte en el closet esperando el momento indicado. Tim y Cheryl bajan a la sala a ver películas. Edward espera un tiempo, sale del closet y se dirige a la sala, encontrándose a la pareja dormida en el sofá. Sin embargo, la casualidad condujo a que en ese momento Cheryl se despertara e invitara a su novia a quedarse a dormir con ella cómodamente en la habitación. Por lo que ambos se levantan del sofá, Cheryl yendo al baño y Tim a la cocina. Días después, el noticiero informa la tragedia para esta familia. Los padres de Cheryl regresaron a casa después de dejar a su hija de 19 años sola en el fin de semana. En su regreso, Cheryl no estaba y encontraron a su novio Tim muerto de forma violenta en la cocina. Edward graba a Cheryl atada de una forma asfixiantemente extraña, sometiéndola a decir que ella es su esclava y él su amo. Paralelamente, un oficial de policía expresa que si se tiene en cuenta el estado desagradable del cuerpo de Tim, existen pocas esperanzas de hallar a Cheryl con vida. El cuerpo de Tim tiene aplastada su cabeza y el cuerpo fue abierto desde la garganta hasta abajo con los intestinos afuera. Tal vez, el cuerpo de Cheryl esté tirado en el bosque cerca de la casa. Lewis comenta que observó la escena en la casa de Cheryl y en este caso fue hecho de una forma desorganizada. Su bizarro sentido de teatralidad con el traje y máscaras que tuvo consigo en los videos demuestran que este hombre tiene serios problemas mentales. Este traje y máscara hace posible que tenga libertad para no mostrar su rostro al matar y ocultar cualquier sentimiento de culpa mientras lo hace. Sin embargo, en el peor de los casos, simplemente se coloca este vestuario porque disfruta hacerlo así. Edward siguió afectando la psicología de Cheryl, la cual lloraba por extrañar a su familia. A lo que Edward le hizo entender que él mató a toda su familia y la obligaba a que estuviera feliz por eso. El caso de Cheryl se extendió por toda la ciudad. Muchas personas estaban buscando el paradero de esta chica. Su madre estaba consternada. La madre de Cheryl expresa que habló con el culpable de la desaparición de su hija. Sabía que era él, pero no lo detuvo. Su cuerpo simplemente no respondió y tuvo miedo. Luego de semanas de tortura, Edward viste a Cheryl con un vestido medieval alusivo al de una sirvienta y una máscara de goma para ocultar su rostro. En el verano de 1993, este hombre mantenía consternada a gran parte de los ciudadanos. La mayoría de esta clase de personas, cuando reciben la atención de los medios, suelen hacer una de tres cosas. Número uno, darse cuenta de que no es seguro seguir en ese pueblo y se van. Número dos, descansaría por un tiempo dejando que todo se enfríe un poco. O tres, seguiría haciendo lo mismo hasta que lo agarren. Pero este hombre haría algo completamente único, seguir haciendo lo mismo, pero cambiando su modus operandi. El noticiero confirma la aparición de otro cuerpo en el río Hudson, en Poughkeepsie. Se cree que se trata de otra víctima del hombre que algunos comienzan a llamar como el carnicero del río. La policía advierte a las trabajadoras locales alejarse de las calles, ya que es el objetivo del carnicero. El oficial Danvers comenta que en ese tiempo comenzaron a recibir información de las trabajadoras locales, chicas que jamás fueron vistas de nuevo. Una de ellas fue capturada por Edward y esta intenta huir del sótano donde Edward mantenía a sus víctimas. Cheryl era espectadora de todo esto, quien también estaba atada. Sin importar que Cheryl ayudase a estas mujeres a escapar, Edward hizo que Cheryl, entre lágrimas y angustia, la matara. El forense argumenta que los cuerpos que se iban encontrando tenían partes rebanadas y todas fueron abusadas incluso después de estar muertas. El experto Mux les comenta a los estudiantes que hace un tiempo tuvo la oportunidad de hablar con el recluso Theodore Bondy en conexión con otro caso. Pero la información que obtuvo ahí es relevante en el caso de Edward. Theodore le preguntó a Mux si él abusó de ella antes o después de muerta, a lo que Mux le contestó que después. Bondy le confiesa un dato de suma importancia. La muerte y luego abuso indica que el asesino puede tener relaciones con el cadáver sin importar si pasa un año. La descomposición e incluso los gusanos en el cuerpo pueden hacer que para él se sienta agradable. Por tanto, la próxima vez que encuentre un cuerpo fresco, déjelo. No hable de eso. Solo cuídelo y él volverá. Desafortunadamente, nunca se encontró un cuerpo reciente, pero sí existían evidencias de que él volvía por ellos. Alguien toca la puerta de la casa de Edward, dos niñas Boy Scout vendiendo galletas. Edward acepta la compra y las invita a entrar a la casa. Este les brinda un vaso de Coca-Cola. La más pequeña de las dos rápidamente bebe un poco. Sin embargo, la otra se queda observando el vaso y no toma de él. En la conversación, Edward le pregunta si viven lejos y si sus padres saben dónde están ahora mismo. De repente, una de ellas comenta que está escuchando algo extraño. Edward alude ese sonido al televisor que dejó encendido en el sótano. Por extraño que parezca, las niñas se van y él no intenta detenerlas. Inesperadamente, la mesa de la sala estaba suspendida sobre la espalda de Cheryl, quien se encontraba en una posición angustiosa, ya que no podía moverse de ahí. El FBI halla en el departamento de una de las víctimas un vaso con agua sucio, que tenía consigo una huella dactilar. Avanzando así un paso agigantado en este caso, ya que tenían el ADN de este hombre. El oficial Danvers dice que las huellas dactilares encontradas en el vaso tenían una coincidencia con las de su compañero Jim Foley. Es cuando Foley queda bajo arresto y comienzan a reconstruir el caso. Jim Foley estuvo en el pueblo de Poughkeepsie durante la época cuando encontraron los cuerpos y hubo tres muertes en Pensilvania que coincidían con el mismo patrón. Y él había estado en Pensilvania en vacaciones familiares. Por tanto, no contaba con una coartada sustancial para todos estos hechos. Al registrar su casa y auto, encontraron joyería y evidencias que procedían de las víctimas. Es en este punto cuando ya tenían a su hombre. Jim Foley era Edward. Hank, hijo de Jim Foley, relata a cámaras la experiencia traumática que vivió cuando arrestaron a su padre por ser el carnicero del río. Fue realmente devastador. Jim Foley no tenía una coartada sustancial porque era un policía que pasaba la mayor parte del tiempo patrullando solo. Por tanto, contaba con el tiempo suficiente para cometer estos crímenes. De hecho, tenía un historial por detener a trabajadoras sexuales y presumiblemente Foley regularmente era un cliente. La defensa del caso Foley tenía las manos atadas, ya que Jim se negaba a declararse culpable de cualquier modo. Optó por una actitud bastante extraña. Es cuando fue hallado culpable y sentenciado a morir en el año 1996. Luego de cinco años, Foley continuaba sin hablar al respecto y se negaba a hacer cualquier acuerdo de culpabilidad. Las grabaciones de audio evidencian que a Jim Foley se le dio oportunidad de hacer una última declaración antes de morir, pero declinó su derecho a declarar. A los pocos minutos, Jim Foley muere por una inyección letal el 9 de septiembre de 2001. Cuando el oficial Danvers regresa a casa luego de lo sucedido con su compañero, halló un mapa en su casillero en el que se destacaba una marca que decía perdido. Es entonces cuando suena su teléfono avisándole que encontraron otro cuerpo. Inmediatamente supo que había algo extraño en todo esto. Es cuando nos muestran nuevas grabaciones de Edward en un bar, siendo espectador de las discusiones que existen ahora que se sabe que Jim Foley no era culpable. A su lado se encuentra Cheryl Dempsey, con una actitud bastante sombría e inexpresiva. Intentando esclarecer este suceso, en el cuerpo hallado se encontró muestras de ADN de Jim Foley. ¿Cómo es posible si él ya estaba muerto? Danvers no estaba seguro, pero aparentemente Jim Foley fue a una clínica de fertilidad hace años atrás, siendo posible que el verdadero carnicero tomó muestras de su ADN para inculparlo. Hank, hijo de Jim, no puede creer lo que ocurrió. Tres días después de la muerte de su padre, se dieron cuenta de que era inocente. Pusieron un anuncio en el periódico avisando al público de todo esto, pero el reciente suceso del 11 de septiembre sepultó por completo la verdad de este caso. Las personas aún le reprochan a Hank, ya que lo relacionan con su padre, el carnicero del río, a pesar de que lo hallaron inocente. El agente Lewis menciona que las personas cuando saben que hay una persona peligrosa en el pueblo, todos se ponen a la defensiva. En cambio, si la persona peligrosa tiene como objetivo un tipo particular de persona, si no eres esa persona, entonces bajas la guardia. Así pues, Edward creó a este personaje llamado el carnicero del río para disolver el miedo de la gente y así poder continuar acechando a los demás. En una de sus andanzas, Edward se hace pasar por un oficial y lleva a una mujer a la próxima gasolinera ya que tiene problemas con su auto. El ambiente cambia drásticamente cuando Edward se pasa de largo la gasolinera. Al percatarse de esto, la mujer cambia su expresión. Es cuando Edward le confiesa que no es un policía y que tampoco saldrá con vida de esto. Más tarde, vemos a la mujer atada en el sótano y Edward graba lo que paraba. Para él es un ritual antes de acabar con ella. El oficial Danvers puso atención al mapa que encontró en su casillero, el cual había sido hecho en línea utilizando un programa de mapeo. Así que se puso en contacto con algunos colegas del departamento y encontraron que solo hubo una descarga de ese mismo mapa, hallando así la dirección proveniente de esta descarga y dando así con la ubicación de la tan afanada casa del verdadero carnicero del río. El capitán Harvey Scroggs, quien comandó el acceso a esta casa, expresa que le tiró toda su carga pesada, numerosos escuadrones, helicópteros, perros, todo. Pero al entrar a la casa, la encontraron vacía. El agente de campo, Chuey, aclara que ellos no encontraron al carnicero, solo su casa. Y segundo, ellos no la encontraron, él se las proporcionó. Él quería que la encontraran. Todo esto sin contar que no había ni una sola huella dactilar en toda la casa. Es aquí cuando encontraron cinco cajas de cintas enumeradas secuencialmente y además a Cheryl Dempsey viva dentro de una caja. La madre de Cheryl comenta que todos estos años intentaban decirle que Cheryl estaba probablemente sin vida en algún lugar, pero nunca les creyó. Siempre tuvo fe. Es cuando un día el oficial la llama al teléfono diciéndole la frase, encontramos a su hija. El médico que examinó a Cheryl luego de esto, manifestó que nunca había visto un ser humano nacido y criado en los Estados Unidos que haya mostrado evidencia de este tipo de torturas. Cheryl fue quemada, cortada, con cinco dientes removidos con pinzas o un martillo, múltiples huesos rotos. No solo que muchos de ellos no pudieron ser sanados, algunos fueron severamente lastimados por algún aparato de compresión. También había sido extremadamente maltratada y cosas que son muy horribles para mencionar en voz alta. Mientras estuvo hospitalizada, muchas lesiones parecían empeorar, pero luego se dieron cuenta que el dolor brutal había sido parte de su vida por tan largo tiempo que ella no sabía cómo existir sin él. Ella se estaba torturando a sí misma mientras nadie veía. Después de meses presionando a la familia Dempsey, el equipo que realiza este documental logró una entrevista con Cheryl. Dos semanas después de esta entrevista, Cheryl Dempsey se quitó la vida. En la nota que dejó tras su muerte, declaró su amor inmortal a su amo. Tiempo después, se informa que los restos enterrados de Cheryl Dempsey fueron robados del cementerio de Woodland. No fue dejado nada más que un ataúd roto. La policía investiga la conexión de este terrible suceso y el carnicero del río. El agente Shui tiene la sensación de que él se ha mudado a otro sitio. Sin embargo, duda firmemente que deje de arrebatar vidas. En algún pueblo, en algún lugar, las muertes están creciendo y él es el responsable de eso. Explicación The Poughkeepsie Tapes es en toda regla un documental investigativo. Debemos tener en claro la cronología de los hechos. Específicamente, la historia relata los antecedentes de Edward antes de pasar al tema en cuestión, que es lo sucedido con Cheryl Dempsey, la principal víctima de Edward. Por lo que el documental empieza con la cristiana sepultura de Cheryl. Curiosamente, minutos después, nos presentan el fragmento de un video en el que Edward extrae un cuerpo de un ataúd, utilizando un auto. Al comienzo puede pasar desapercibido, pero al final cobra sentido. El cuerpo era el de Cheryl Dempsey. La historia mostrada tuvo sus inicios a comienzos de los 90, cuando Edward le quitó la vida a Jennifer Gorman. En 1993, desaparece a la universitaria Cheryl Dempsey. En el 96, inculpa a James Foley, donde cinco años después, año 2001, es sentenciado a morir. El trauma vivido por Cheryl tiene una duración aproximadamente de ocho años, hasta que la encuentran en un cajón. En el año 2007, el documental empieza a filmarse sobre todo lo sucedido. Familiares, agentes, expertos hablan acerca del tema. Es quizá en este año cuando Cheryl es entrevistada semanas antes de morir. La escena más impactante de todo este filme es cuando Cheryl muestra su mano cortada, cargando de emotividad el momento. Semanas después, se quita la vida ya que se acostumbró al dolor brutal que recibía de Edward. Tanto así, que sin la presencia de este, su vida no tenía razón de ser. Debo aclarar que The Poughkeepsie Tapes es una película de metraje encontrado, específicamente del subgénero llamado Mokumentary, un tipo de película que presenta eventos ficticios como si fueran reales, en forma de documental. Por lo tanto, todo lo relatado en esta historia no es real, nunca ocurrió. Aunque es normal que muchas personas hayan creído lo contrario, ya que esta película está relatada en líneas generales de una forma bastante creíble. Algo importante a destacar es que el nombre de esta persona nunca fue nombrado en la película. Solo existe una escena en la que él se presenta como Ed, pero si nos dirigimos al elenco de actores, es nombrado como Edward Carver. Existe una escena post-créditos en la que se muestra una víctima de Edward, aterrorizada por la presencia de este. Hagamos algo, no te mataré si no parpadeas, dice Edward. Y la película termina. Esto nos da a entender que muy posiblemente Edward sigue haciendo de las suyas en algún lugar. Pero bueno, existen algunas otras películas de terror de este estilo que serían interesantes de resumir. Así que dime, ¿qué te pareció el resumen de la película The Poughkeepsie Tapes? ¿Se lo compartirías a un amigo para que lo vea? Déjame un comentario con tu opinión o teoría sobre la película y recuerda darle like para apoyar este tipo de contenido, además de compartir este hermoso video a tus amigos. Bueno, al menos los que quieran ver el resumen explicado. Oh, y recuerda que ya puedes ser miembro del canal presionando el botón de unirse, así podrás usar los emojis personalizados. Nos vemos en la próxima pero no te preocupes, no será después de 33 años.